Cachimba. ¿Cachimba? Pipo. ¿Le gusta? Grande, ¿ah? Sí. Oiga, y de verdad, de verdad, ¿qué le parece? Raro. A mí también, fíjese. Qué harta sombra, ¿ah? Mire qué curioso. La cachimba es curva, se fija. Sin embargo, su sombra es recta, rígida y de punta redondeada. Lo mismo pasa con los dados. ¿Está mal, entonces? No, Hildita. Es una fantasía del artista. Es un juego surrealista usando símbolos fálicos, ¿me entiende? ¿No tenía hambre usted?